Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues miren, esto, esto que veis aquí, vamos a intentar enfocarlo, ahí está. Esto se trata de un arbusto, y como veis pues se está empezando a dar florecitas. Estos manojitos de flores, y entra dentro de la categoría de las plantas que tienen un aroma pues así muy especial, muy lindo. En este caso pues se trata de una carisa biespinosa. Bueno, ya algunos conoceréis un pariente bastante más popular como la carisa macrocarpa. Que usan para comer, o sea, es una fruta, he dado unas frutas y tal. Y esta es un pariente también de la misma zona africana. Lo que pasa que las flores, os las voy a mostrar, las flores son muy pequeñitas. ¿Veis? Son pequeñitas. Da muchísima flor. Como veis, mire, está por aquí. Los tengo aquí en una maceta. Porque cada vez me cuesta más encontrar un hueco para sembrar, porque viene a hacerse como un arbolito. Y entonces pues necesita su sitio, claro. Ya le buscaremos un sitio también. Bueno, tengo que decir que tiene muchas púas, como podéis ver. Vispinosas, que supongo que serán de dos púas, como aquí veis, hechas de dos en dos. Y luego tiene una cosa que da unos frutitos rojos que se comen. Y están muy buenos. Lo que pasa que son del pequeño tamaño, del tamaño de, pues no sé qué decir, de una... Mucho más pequeño que una aceituna. Mucho más pequeño. Pero está muy rico. De todas maneras, nosotros los tenemos porque la flor, como veis, tiene muchísima flor. Y huele, huele muy bien. Muy, muy bien. Y como nos gustan las cosas estas, de flores aromáticas, pues nada, aquí tenemos esto. Y a ver si terminamos por poner en el jardín. Pues nada, esto es todo y espero que os guste.